Buenas tardes a todos y quiero darles a todos la bienvenida a este acto de recuerdo y de homenaje Joaquín Barraker en primer lugar yo quiero agradecer a la asociación de glaucoma para hacer todos los familiares por esta iniciativa perdimos al profesor hace ya seis meses prácticamente y yo siempre digo que el tiempo lo que hace es aumentar un poco el agujero pero en fin, hacer este tipo de actos creo que también nos puede ayudar no solo a volver la vista atrás sino también a mirar adelante y a seguir vamos a hacer una pequeña presentación simplemente pues recordando la vida de lo que ha sido, de lo que es, ahí está, de Joaquín Barraker el que tiene una vida marcada por supuesto por el hecho de nacer dentro de una familia de oftalmólogos en la que desde muy pequeño como se ve pues fue educado por su padre para esto y él respondió en Corpealmar siempre se especula si esto es una cosa genética o es ambiental su hermano mayor también lógicamente era oftalmólogo y eso es una cosa que nos ha transmitido también a los demás a las siguientes generaciones pero él además era una persona con un especial inquietud por la innovación y por la tecnología que es un poco también lo que ha marcado el desarrollo de la oftalmología sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y él es un exponente pues yo creo muy importante a nivel mundial del desarrollo de esta oftalmología que está ligada por una parte a un concepto que es el de microcirugía o sea el de operar con microscopio y aquí vemos por ejemplo en los años 50 con su padre desarrollando uno de los modelos de quirófano especialmente diseñados para la docencia y especialmente diseñados para tener los microscopios colgados del techo para que no molestasen el suelo o otro aspecto tecnológico como es el registro de la actividad de la patología de las cirugías no solamente con la fotografía sino también con la videografía y él también fue un pionero en este campo y otras cosas más especializadas como podría ser el poner lentes intraoculares una cosa que cuando él empezó y esta es una película de los años 50 pues curiosamente una idea que empezó en Europa que se empezó a hacer aquí y él fue uno de los primeros y de hecho él fue invitado a Nueva York en esta época a enseñar cómo se hacía cuando nadie lo hacía y lo vimos operando pero quizás su hit más fuerte fue realmente el resolver un problema que tenía la cirugía más frecuente en la oftalmología que lo sigue siendo la cirugía de cataratas pero que en aquella época lo que se intentaba era quitar la catarata o sea el cristalino de la forma más limpia y más completa posible para ello hacía falta arrancar digamos el cristalino de su inserción y como se ve a veces según el paciente sobre todo los jóvenes este ligamento era muy resistente y forzarlo, romperlo para poder quitar la catarata podía dar lugar a complicaciones podía dar lugar a la ruptura del cristalino o a otras complicaciones y su hallazgo que lo hizo famoso fue el de un enzima la quimotripsina que es un enzima de páncreas que se usa para digerir las proteínas y colocado dentro del ojo en cuestión de pocos minutos daba lugar a la disolución de ese ligamento sin hacer daño a ninguna otra estructura del ojo muy importante por supuesto pero que facilitaba enormemente la cirugía de la catarata la catarata total aquí vemos también una cánula con una punta de oliva especialmente diseñada para poder introducir esto sin traumatizar las estructuras y aquí esto es una afirmación que hicimos más tarde con un microscopio en la que se ve el cristalino está aquí y aquí está la pared del ojo y aquí vemos estos filamentos del ligamento como se van rompiendo o se van disolviendo a una tensión fisiológica simplemente por la acción de esta enzima colocada aquí y esto es prácticamente filmado en tiempo real además se ve que además esta rotura de los filamentos es además aleatoria no es que se suelte a nivel de la inserción ni aquí ni aquí sino un poco por todas partes y realmente esto se convirtió en una bomba a nivel internacional realmente esto hizo que que su nombre saltase en el mundo de la oftalmología mundial y que fuera inmediatamente el interés de cientos de trabajos científicos y de conferencias y de invitaciones y de una proyección realmente muy importante incluso yo diría definitiva ocurriendo como le ocurrió al principio de su carrera en los años 58 cuando él acababa de cumplir 30 años aquí vemos un poco la cirugía de la catarata con la ventosa y con qué facilidad sin ningún tipo de resistencia pues se podía quitar el cristalino de una forma muy atraumática filmado lateralmente algo que también es muy innovador y como se puede ver en esta perspectiva como sale el cristalino sin que los instrumentos toquen la córnea sino que es el propio cristalino que lo hace y como se pone una burbuja de aire que nos separa nos recoloca el iris y nos reforma este espacio de la córnea y por otra parte la figura de Joaquín Barranquer para mí yo creo que es el concepto de lo que es actualmente el centro de Joaquín Barranquer aquí hemos visto una imagen al principio de cómo era la clínica tal como la dejó su padre la construyó en los años 40 y esta es la situación actual realmente esto es probablemente la arquitectura con el aumento de cuatro plantas más y el añadido del segundo edificio y un tercero prácticamente pero no solamente es la arquitectura sino es el desarrollo de ser una empresa relativamente pequeña familiar a convertirse en uno de los centros de oftalmología monográficos más importantes incluso en volumen y por supuesto en prestigio a nivel mundial esto viene asociado a iniciativas que también eran muy innovadoras en su momento como fue la creación del banco de ojos para Tavio Traceguera el año 1962 fue el primer banco de ojos en Europa continental se había creado se había creado en Nueva York en los años 50 finales uno después en Londres y realmente el primero en el resto fue aquí y esto también impulsó de forma definitiva una parte de la oftalmología como ha sido la de los trasplantes de córnea en la que también nuestro centro se ha convertido en una referencia mundial gracias a probablemente a esto como primera piedra y después pues al trabajo que sigue el desarrollo pero por supuesto para poder hacer ese tipo de trabajo hay que empezar por crear esta base que es el banco de ojos aquí estamos hablando de glaucoma y por supuesto glaucoma ha sido uno de los temas que también le ha interesado más a Joaquín Barraquer durante toda su vida y que dio lugar pues también a algunos de los libros y trabajos más importantes como el libro de microciencia de glaucoma que fue traducido en muchos idiomas inclusive al chino y publicaciones de forma electrónica también ya concretamente este fue un CDROM que recibió un premio en cuanto a publicaciones electrónicas en su día también todo ello relacionado con el tratamiento quirúrgico del glaucoma aquí lo vemos desde joven y como siempre con su incansable actividad docente y científica y publicaciones en su estudio es otra parte de su dimensión pero también por supuesto su dimensión humana y su forma de tratar a los pacientes a mí me gusta recordarlo y hay varias formas ¿no? ver cómo se desarrolla una persona desde que es pequeño hacia el final y según como puede ser más evocador hacerlo al revés ¿no? hacerlo desde la imagen reciente hasta el pasado y ver cómo se ha llegado a través de a través de un camino ya lo vemos cuando de pequeño ya tenía ese interés en en todo lo que tenía relación con con el mundo yo creo que hablábamos al principio de esa dimensión familiar que tiene nuestra nuestra saga en cuanto a la oftalmología y que a veces también esto va ligado a un lema una forma de entender la forma como es la medicina como es la oftalmología como se debe trabajar mi padre recibió de su padre de mi abuelo un lema que fue finalmente yo creo ideado o tomado por don Ignacio Barraquer tratemos a nuestros pacientes como queríamos ser tratados en su lugar desde luego esto es lo que también nos ha enseñado a nosotros la generación actual e intentamos también pasar a todos nuestros alumnos y a las siguientes generaciones sin embargo yo creo que también una cosa que me ha llamado siempre la atención de Joaquín Barraquer fue que él también fue capaz de encontrar su propio lema un lema que él utilizaba que no es complementario de este o incluso yo diría que es más comprensivo es más general es más incluso más místico yo diría que es el que él siempre utilizaba al final de sus presentaciones y que creo que puede ser también el broche de esta pequeña presentación en su memoria gracias a todos y y pasa ya de amor bien pues vamos simplemente a dar paso a la señora Delfina Balonga que nos va a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la asociación de glaucoma buenas tardes bueno realmente yo no voy a hablar aquí del glaucoma como tal aunque yo soy afectada de glaucoma yo he sido paciente del doctor Barraquer cuando yo era muy pequeña yo tenía un mes entonces puedo hablar de mí pero no quiero hablar de mí quiero hablar de lo que ha significado Barraquer para todos los pacientes que como yo fuimos tratados por él sobre todo hace mucho tiempo y ahora también porque el espíritu que existió en esta casa siempre ha existido y siempre va a seguir existiendo mientras siga habiendo gente de la saga Barraquer por aquí porque además los médicos que hay aquí pues son todos excelentes profesionales de tal manera que Barraquer sigue siendo un centro de referencia está claro en Barcelona en España en Europa pero tampoco vengo a hablar solo de eso quiero solamente hacer una pequeña introducción de algo que creo que en la asociación hemos sentido profundamente el doctor Barraquer merece este homenaje y lo merece porque es justo absolutamente primero porque fue un innovador segundo porque fue un hombre humilde tercero porque fue un gran científico y cuarto o todo o todo o todo por lo mismo todo de la misma manera porque fue un excelente profesor entonces me gustaría que reflexionaremos todos que reflexionáramos todos en lo que hace muchos años era la oftalmología en España en España y probablemente en el resto del mundo también pero en España a mediados de los años cincuenta la gente no sabía prácticamente nada de muchísimas cosas empezando por el glaucoma el glaucoma era cataratas negras el glaucoma era un misterio no se sabía y bueno que los niños tuvieran glaucoma desde luego vamos impensable o impensable o raro o eran niños condenados a la ceguera sin ninguna duda cuando algunos niños venían aquí han venido aquí hace muchos años se encontraban con un centro en el que por lo pronto y para empezar les daban una esperanza para empezar cosa que no tenían en ninguna parte cuando los niños venían aquí se encontraban con una persona humilde que en un momento determinado era capaz de reconocer que había hecho una operación fantástica en aquel tiempo que no se atrevía a hacer nadie porque nadie se atrevía a hacer esas operaciones o nadie sabía hacerlas no lo sé y era capaz de decir que bueno que a él que él no sabía lo que había hecho con aquellos ojos que bueno que a él le había guiado la mano Dios pero que humildad tan grande a ver eso que significa significa que él no se sentía él pensaba que no hacía grandes cosas quizá está muy con el tono de su lema paz, serenidad y amor posiblemente posiblemente era un hombre que era un enamorado de su profesión un enamorado de los pacientes por eso tenía ese imperativo categórico hacia los pacientes tratamos a los pacientes como quisiéramos que nos trataran a nosotros claro quiere para ti o sea quiere para los demás lo que quieras para ti haz por los demás aquello que pueda ser una máxima aplicada a todo el mundo pues es que era lo mismo de alguna manera entonces por qué digo que que él era un hombre humilde pues porque era porque era capaz de reconocer hasta qué punto pues bueno él no era nada bueno claro imagínense claro que era evidentemente pero él era era un hombre así claro nosotros cuando cuando los niños vienen aquí y se encuentran esa esperanza y se encuentran ese hombre humilde y se encuentran innovación y encuentran que lo que nadie les ha dicho se les dice en este centro ojo eso es para quitarse el sombrero eso solamente y no es solamente eso es que algunos de esos niños luego al final han conseguido ver algunos de esos niños han estudiado su carrera algunos de esos niños han tenido su trabajo y eso se lo deben al profesor Barraquer porque en aquel tiempo en la oftalmología en España pues no se sabían de las cosas porque además los grandes oftalmólogos que ha habido después de Barraquer 10 años después simplemente que ya empezaron a investigar en glaucoma ya empezaron en Madrid a tener algunas algunas iniciativas y a ser ya a despuntar grandes grandes oftalmólogos no habrían sido nada si el doctor Barraquer no pone la piedra la primera piedra esa piedra de la que hablaba de la que hablaba Rafael Barraquer ¿no? porque la primera piedra es la importante cuando Barraquer hacía aquellas ciclo diatermias que se hacían para un niño con glaucoma pues sabía muy bien lo que estaba haciendo estaba poniendo las bases para una serie de operaciones que hoy en día no se hacen así pero si se aplican determinados principios como él los aplicó entonces por eso creo que este homenaje es justo y por eso creo que los pacientes teníamos que tomar la palabra y decir queremos hacer un homenaje a una persona que ha llevado toda su vida dedicado a la oftalmología que ha salvado vistas que sigue salvándolas y que sigue atendiendo aunque sea en espíritu atendiendo a sus pacientes como él hubiera querido ser atendido y esto es lo único que yo puedo decir por eso yo quería comentarles esto y quería que todos hiciéramos una pequeña reflexión acerca de lo que ha sido la oftalmología acerca de la suerte que tuvimos de tener a Barraquer algunos de de los niños que venían por aquí o que veníamos o que vinimos por aquí la suerte que tuvimos y desde luego evidentemente la diferencia que hay con otros países que lamentablemente y desgraciadamente no tienen esa suerte de tener un Barraquer que les pueda dar esa esperanza y que pueda darles esa posibilidad de hacer una vida mínimamente mínimamente normalizada y bueno ahora al cabo de los años pues evidentemente los glaucomas evolucionan las personas evolucionamos las personas nos hacemos mayores y ya quizá pues a lo mejor no tenemos solo ese resto visual que a lo mejor llegamos a tener desde cuando éramos más jóvenes o simplemente pues bueno los niños van evolucionando y a lo mejor al principio vinieron aquí se les dio un cierto resto visual poco a poco a lo mejor han ido degenerando pero a lo mejor han conservan todavía un poquito de resto visual a lo mejor esa es el gran triunfo yo quería que reflexionáramos todo sobre esto y la verdad es que después de todo lo que ha comentado lo que se ha comentado en el vídeo y lo que ha comentado Rafael Barraquer está claro que yo tengo muy poquito que decir y ahora quiero que hablen los médicos y quiero que hablen las demás personas que hay aquí que saben muchísimo más que yo de glaucoma de drogo sin ninguna duda lo que sí quisiera es que tuviera un recuerdo nuestro eso sí y bueno pues voy a entregarles una una plaquita en nombre de la asociación de glaucoma para la institución para la casa y para ustedes que son para ustedes que es su hijo y para ustedes que están aquí muchas gracias pues muchas gracias Delfina yo creo que la acción de las asociaciones de afectados de enfermedades son una herramienta muy útil desde luego en el glaucoma que es una enfermedad muy importante y también en otros casos incluso de enfermedades raras porque nos hacen un trabajo que difícilmente podemos hacer los oftalmólogos sobre todo de información dentro de la comunidad de personas afectadas y a menudo a la hora de poder hacer estudios trabajos o implementar novedades pues es una es una gran ayuda de nuevo gracias también por este por este recuerdo vamos a dar paso a una parte un poquito más técnica de la de la velada de hoy que va a ser una presentación sobre dónde estamos ahora en el glaucoma y qué perspectivas se nos están aprendiendo en el futuro y para ello pues tenemos el placer de tener a otro acanud que nos va quizás ustedes la conocen es uno de nuestros más destacados miembros del departamento de glaucoma uno de los más activos sin duda y que sin duda va a poder hacernos una una perspectiva en el nivel adecuado desde luego para que todo el mundo lo pueda entender pero que también se vea como este campo del glaucoma es un campo que está en constante evolución y que tiene perspectivas de ir mejorando cada vez más el tratamiento de estos pacientes gracias Maribel buenas tardes a todos muchas gracias muchas gracias profesor Rafael Barraquer por sus palabras es para mi un placer un honor estar aquí en este merecido más que merecido homenaje al profesor Joaquín Barraquer en colaboración con la asociación de glaucoma para afectados y familiares las personas que tuvimos la suerte de conocer al profesor Barraquer de aprender de él de estar con él de quererlo tuvimos mucha suerte y sabemos lo que para él uno de sus pilares fundamentales como el profesor Rafael Barraquer nos ha dicho era uno de sus pilares era la familia era hijo de maestros padre de maestros la familia ha sido siempre un puntal fundamental en su vida su mujer sus hijos sus dos hijos oftalmólogos el trabajo el trabajo siempre ha sido una constante un hombre infatigable a todas horas a todo momento estaba pendiente de ayudar a sus pacientes y como podía ayudar trabajando escribiendo publicando y presentando presentando como se ha dicho alrededor de todo el mundo todo el mundo conoce el apellido Barraquer el profesor cruzó fronteras ahora nuestros jóvenes es fácil desplazarse la época que el profesor viajaba no era tan fácil había muchas limitaciones de todo tipo y él era una persona incansable que nunca dejó de enseñar a todo el mundo que se lo pedía no solo a los que nos hemos formado aquí que tenemos esta suerte a toda la gente cuando viajaba alrededor del mundo si tuviésemos que recordar su currículum estaríamos muchas horas pero también como ha dicho ya el profesor Rafael Barraquer son muchos los libros son muchas las aportaciones y fíjense ustedes como la palabra glaucoma sale en muchas de sus obras porque él siempre tenía la palabra presente era una de sus de sus máximas controlar estos ojos con esta afectación y esto es lo que esta tarde vamos a a hablar a hablar en torno al glaucoma el glaucoma ustedes saben que es una neuropatía óptica es una enfermedad que se expresa como una lesión irreversible del nervio óptico esta es la gran problemática es una lesión que lo que perdemos no lo podemos recuperar también puede ser congénito como también nos ha comentado Delfina congénito con una prevalencia de uno a cada sobre diez mil recién nacidos sin lugar a duda el más frecuente es el glaucoma primario de ángulo abierto y la prevalencia en nuestro país es de 2,4% y como lo podemos clasificar esto es importante que también lo sepan lo podemos clasificar atendiendo a la presentación si es un glaucoma primario que quiere decir que es un glaucoma primario que el ojo hay una disfunción en el drenaje de este líquido que se llama humor acuoso y por tanto hay un desequilibrio en las presiones o bien secundario secundario a la toma de una medicación a corticoides a un traumatismo etc el ángulo que es el ángulo es la zona por donde drena este humor acuoso y el ángulo puede ser abierto o puede ser puede haber un estrechamiento o puede ser cerrado aquí yo les enseño imágenes es un ojo que pueden ver con gonioscopía esto es el ángulo es la zona que estudiamos y es donde pasa muchas de las problemáticas del ojo con glaucoma este es un ángulo abierto esta zona de aquí más pigmentada es el trabéculo el trabéculo es por donde drena este humor acuoso y nosotros los oftalmólogos analizamos el grado de amplitud de este ángulo y esto verán que es muy importante como les enseñaré después ¿cuáles son los factores de riesgo? uno de los más importantes es la edad sobre todo por encima de 40 años me voy a centrar en el glaucoma primario de ángulo abierto a los 80 años la probabilidad se estima 10 veces superior que a los 40 años la raza la raza negra tiene una prevalencia de 4 a 16 veces mayor que la blanca factores étnicos que tienen una gran importancia en el manejo del glaucoma antecedentes familiares sobre todo de primer orden esto es fundamental padres hermanos hijos pueden tener los hijos pueden tener glaucoma la presión elevada es el factor de los más importantes se estima que la presión normal por aplanación por tonómetro Goldman que es el que utilizamos en las consultas ustedes pueden los ópticos que hacen una gran función utilizan otro tonómetro que es el de aire el tonómetro por aplanamiento Goldman lo normal es de 10 hasta 21 el concepto paquimetría que es el grosor de la córnea ¿qué quiere decir? ¿por qué es importante este factor? porque la paquimetría se ha visto que podemos ajustar la tensión a la alza o a la baja es un factor determinante para interpretar esta tensión luego existen factores como la miopía la miopía no es un factor de riesgo pero sí que un ojo miope cuando hay desarreglos en la tensión la lesión del nervio óptico es mucho más susceptible lo mismo ocurre con los diabéticos y como el oftalmólogo el glaucomatólogo estudia el nervio óptico ¿en qué se basa? ¿cómo lo hace para determinar que aquel paciente tiene o no tiene glaucoma? analizamos la papila que es el nervio óptico y la capa de fibras nerviosas que confluyen en el mismo y podemos hacerlo de diferentes maneras con un examen estereoscópico es decir en la lámpara dentidura con unas lentes especiales con fotografías podemos analizar toda la estructura de este nervio óptico luego podemos recurrir a pruebas funcionales que es la campimetría que nos van a decir si existe o no lesión de lo que hemos visto a nivel del nervio óptico y también pruebas estructurales pruebas estructurales que son tomografías o en este caso de birefringencia que nos hacen un análisis cuantitativo del grosor del nervio óptico todos estos son los métodos que en este momento estamos utilizando me gusta utilizar la palabra puzzle el glaucoma es como un puzzle existen diferentes piezas y cuanto más nos coincidan más podremos avanzar en el diagnóstico de esta enfermedad y que es lo que ocurre en el glaucoma fíjense esta parte central esto se llama excavación seguro que esta palabra también la han oído que ocurre con la excavación la excavación es un defecto de este anillo neurorretiniano en la parte en la zona central que puede aquí pueden ver una excavación más pequeña que se puede ir agrandando y que esto de entrada es altamente sospechoso de glaucoma no todas las papilas grandes son glaucomatosas pero sí que de entrada al oftalmólogo nos ponen alerta y que existen diferentes patrones la excavación a veces tiene un defecto localizado como pueden ver aquí otra imagen puede ser un defecto más global o polar polar perdón aquí polar superior perdón polar inferior polar superior existen diferentes zonas en los que el defecto se puede hacer mucho más visible y también otras imágenes que nos podemos encontrar hemorragias todo esto nosotros tenemos que ser capaces de analizarlo a veces la hemorragia es muy pequeña pero fíjense que esta hemorragia va acompañada de esta pérdida de brillo en esta zona que esto corresponde a un defecto en la capa de fibras nerviosas esto irá acompañado con un defecto de campo visual y si no lo tratamos con un defecto de visión aquí podemos comparar una papila con prácticamente sin excavación y fíjense en esta papila con una excavación aumentada y en esta muchísimo más prácticamente solo queda un pequeño una pequeña zona de anillo y como estudiamos el campo visual pues por ejemplo esta papila que les enseñaba con este defecto en la capa de fibras nerviosas el campo visual nos lo estudia por áreas aquí vemos este campo visual Humphrey que esto corresponde al nervio óptico estos los 10 grados centrales de máxima visión y aquí vemos un defecto en la capa de fibras nerviosas que tiene tendencia a afectar a la zona central esto conlleva un déficit de visión sin lugar a duda esta otra paciente vemos este defecto esta excavación ahora ya hemos aprendido a analizar este nervio óptico y ustedes seguro que no se les escapa esta excavación aumentada incluso si son muy observadores esta pequeña hemorragia esto tiene una traducción en el campo visual y la zona central se ve afectada ya les he avanzado antes diferentes pruebas estructurales que quiere decir que analizamos la estructura el grosor que hay de nervio óptico la tomografía el OCT que tanto está en boga últimamente es el OCT que analizamos no solo el nervio óptico sino también la zona de la capa de fibras nerviosas y actualmente también podemos utilizar un OCT de células ganglionares que corresponde a la zona central a la zona macular de máxima visión y este es el OCT que es por birefringencia como les adelantaba bien antes ya hemos hablado del desajuste que ocurre cuando un ojo con una presión normal vemos que aquí detrás del iris hay esta parte esta especie de zona más rugosa que se llama pars plicata y aquí hay la producción del humor acuoso este líquido que se produce dentro del ojo fluye y drena hacia el ángulo lo que les he enseñado antes el desajuste entre la producción de este humor acuoso de este líquido y el drenaje conlleva la tensión y la tensión elevada acuérdense que hemos dicho que es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar glaucoma ¿cómo vamos a tratar el glaucoma? el tratamiento del glaucoma no es curativo desafortunadamente tenemos que procurar que lo que se pierda que no haya más pérdida no podemos recuperar la pérdida establecida hay tres pilares del tratamiento médico clase y quirúrgico el objetivo de todo tratamiento del glaucoma es mejorar las condiciones anatómicas y por tanto funcionales del nervio óptico que esto nos llevarán a preservar la función visual por tanto la diana terapéutica estará orientada a disminuir la producción o bien a drenar e aumentar el drenaje del humor acuoso permítanme que les hable de unos conceptos que muchas veces los pacientes cuando acuden a la consulta a veces resultan un poco confusos ángulo ocluible que no es glaucoma o no tiene inicialmente por qué ser glaucoma si lo cogemos a tiempo acuérdense aquel ángulo aquella agonioscopía aquel ángulo tan cerrado hay un riesgo de cierre angular si nosotros somos capaces de detectarlo podemos revertir como les enseñaré después sospecha de glaucoma pues cuando hay una papila dudosa cuando hay una excavación aumentada cuando las pruebas o el campo visual o el OCT nos sale dudoso esto nos pone en alerta pero solo nos va a poner en alerta si somos capaces si el paciente acude a la consulta y lo podamos visitar hipertensio ocular todos los pacientes que tienen la tensión alta tienen glaucoma no hipertensión ocular es un término glaucoma es cuando esta hipertensión puede generar una lesión en el nervio óptico aprovecho para decirles que también existe el glaucoma normotensivo que muchos de ustedes han oído hablar que es un glaucoma de presión normal en el que la presión no es el factor más importante pero que también hay que controlarlo para evitar la progresión de la enfermedad y luego glaucoma que ya lo hemos comentado antes en cuanto al tratamiento en el tratamiento médico existen diferentes pilares de tratamiento diferentes fármacos diferentes principios activos y aquí es un resumen de la European Glaucoma Society que nos habla de los diferentes tipos de principios activos y es muy importante saber cuál es el porcentaje de reducción de cada principio activo cada vez tendemos más a conocer que la respuesta personalizada de cada uno de nosotros una persona se toma un beta bloqueante y tenemos que analizar si hay la reducción esperada o no si no existe la reducción probablemente no este paciente está en disminución de eficacia del fármaco que le hemos aportado y también de los efectos secundarios no hay fármacos sin efecto secundario que pueden ser tópicos es decir dermatitis queratitis diferentes oscurecimientos según que fármacos probablemente ustedes conocen muchos de los efectos tópicos de los fármacos pero también sistémicos bradicardia hipotensión taquicardia amnia somnolencia etcétera etcétera esto es labor del oftalmólogo conocer estos posibles efectos secundarios y no sólo estar pendiente de la eficacia que también tenemos que estar pero ver si es el mejor fármaco que tenemos que aplicar a nuestro paciente y siempre en la revisión y en el seguimiento veremos si es el camino adecuado y por qué tratamos el glaucoma porque el glaucoma existen diferentes tipos de glaucoma más leves más agresivos y nosotros lo que tenemos que intentar es cambiar el curso evolutivo de la enfermedad evitar que el deterioro del nervio óptico de la capa de fibras nerviosas tenga una curva descendente tenemos que ser capaces de que a lo largo de la vida no haya el deterioro del nervio óptico que sin tratamiento sería esperado tipos de láser hidrotomía láser ¿en qué consiste la hidrotomía láser? volvemos a la gonioscopía vemos un ángulo que existe un cierre angular prácticamente no vemos la imagen antes tan bonita que les he enseñado del trabéculo tenemos una tecnología muy puntera que nos ayuda esto también es una tomografía de segmento anterior esto es la córnea esto es el iris el iris es lo que nos da color a nuestros ojos en el centro está la pupila esto es el cristalino bien el ángulo otra vez el ángulo puede que esté más estrecho a veces porque son ojos pequeños son ojos hipermétropes y el cristalino tiene tendencia a cerrar este ángulo entonces si nosotros lo detectamos ¿qué es lo que hacemos? una iridotomía láser que comunica la parte la cámara posterior con la cámara anterior y somos capaces de visualizar una amplitud del ángulo ahora con la tecnología lo constatamos que verdaderamente posiridotomía aquí pueden ver una imagen muy bonita después de una vez hecha la iridotomía vemos que ha habido una amplitud del ángulo en diferentes meridianos ¿y qué es la trabiculoplastia? pues es un láser que consiste en trabajar en la zona del trabéculo la zona más pigmentada que pueden ver aquí es el trabéculo tratar esta zona que hemos comentado que es por donde drena el humor acuoso probablemente nos puede ayudar a una amplitud del mismo y a una mejoría en el drenaje vemos aquí el ángulo otra vez esto es el trabéculo el canal de SLEM por donde drena este humor acuoso ahí se centra mayoritariamente la zona en la mayoría de los casos de problemática del glaucoma ¿y qué ocurre con la no sé si aquí lo podemos Alex si podemos exacto ¿qué ocurre con la ciclofotocoagulación láser? Delfina también nos ha hablado del láser esta es una película que yo considero preciosa del profesor Rafael Barraquer fíjense ustedes como el profesor está trabajando en la parte externa estos impactos en este caso es un láser ya actualmente estamos utilizando diodo pero estos impactos que se ven a nivel de la esclera fíjense donde van a actuar esto es un ojo de cadáver es una filmación que nos ayuda a entender los impactos que hacemos en la parte externa van a actuar en esta zona tenemos aquí existen diferentes imágenes aquí es la zona de pars plana puede haber una cierta dispersión de pigmento y lo que nos interesa es tratar la zona de la pars plicata porque esta es la parte productora del humor acuoso por lo tanto es toda la tecnología aplicada a esta estructura tan pequeña en diferentes aspectos y a nivel quirúrgico ¿qué estamos haciendo? ¿qué podemos hacer? pues el gol estándar sigue siendo la cirugía filtrante en este caso pues ven el ojo estamos abriendo una escotilla aquí estamos haciendo una no perforante y ahora les enseñaré por qué se llama no perforante porque mantenemos esta membrana que es la membrana trabéculo de estemética para evitar que exista una apertura total hacia la cámara anterior y una descompresión brusca aquí utilizamos un implante opcional este caso es un implante acrílico snoper colocado en el espacio supracoroideo y la sutura y luego también aquí una imagen que a ustedes seguramente les será familiar o incluso la expresión una filtrante una filtración ampolla de filtración esto es lo que analizamos ¿qué está ocurriendo por aquí debajo? pues es esta salida del humor acuoso que nos ayuda a controlar la tensión y en el caso de la cirugía no perforante esta membrana podemos reabrirla abrirla no reabrirla abrirla en el caso de que haya una falta de control tensional con el tiempo fíjense que imágenes más bonitas aquí vemos el implante vemos la membrana trabéculo de estemética y aquí con el láser hemos conseguido una reapertura de esta zona que se llama lago escleral con el consiguiente descenso tensional también como comentaba el profesor Rafael Barraquer estamos hablando de microcirugía nuestros maestros nos han enseñado a trabajar en zonas extremadamente delicadas y con una precisión que tiene que ser muy importante y muy aconseguida en cuanto los dispositivos de drenaje en el glaucoma existen los no valvulados como el Baerbel y los valvulados existen diferentes tipos pero los más importantes no valvulados Baerbel también Molteno y valvulados AMET como dispositivos insignia y cuando lo utilizamos pues generalmente las válvulas no suelen utilizarse al menos en nuestro país de primera indicación nos solemos reservar este tipo de válvulas que les he comentado cuando existe una limitación para hacer una cirugía filtrante en glaucomas refractarios que son muy propensos al cierre de la filtrante que le hemos realizado y en algunos casos de glaucoma pediátrica aquí vemos diferentes imágenes en este caso es una válvula de AMET que vemos como la recubrimos la protegemos y vemos como está colocada en cámara posterior esto es el iris la colocamos por detrás para proteger en lo posible el endotelio y hay casos muy complejos como este este caso de queratoprótesis de Boston en que el glaucoma puede ser una de las de las grandes complicaciones entonces son ojos complejos el cirujano de segmento anterior ha hecho una labor muy muy importante para mantener este foco de visión entonces a veces el nervio óptico se deteriora y no podemos a veces podemos hacer una cirugía filtrante otras veces tenemos que recurrir a tubos valvulares como pueden ver aquí en cuanto al Baerbel también se puede colocar en la parte anterior del ojo pero también podemos colocarle intravitrio en este caso es un glaucoma neovascular en el que se le ha podido aplicar un anti-VEG que es una sustancia que hace que los vasos tengan un cierre que nos permita el abordaje esto hace 10 15 años probablemente el glaucoma neovascular tenía una tasa de éxitos muy baja y gracias a la llegada de estos fármacos el anti-VEG hemos podido hacer cirugías como esta tan compleja en el que al mismo tiempo se puede hacer una cirugía de catarata hacer una vitrectomía y colocar este dispositivo valvular con la consiguiente control de la tensión y mejoría visual actualmente habrán ustedes oído hablar de los MIX que es una cirugía mínimamente invasiva en que consiste pues otra vez la mayoría de ellos en trabajar la zona del ángulo y existen diferentes tipos si hacemos un abordaje de la vía subconjuntival si solo trabajamos la vía convencional si también tocamos la vía uveal por lo tanto vemos que cada vez las técnicas quirúrgicas para el glaucoma son más amplias estas técnicas se les llaman mínimamente invasivas ciertamente lo son probablemente el porcentaje de eficacia de reducción no es tan alta como los que le he enseñado antes pero hay pacientes que tampoco no necesitan un descenso tensional tan marcado y probablemente esto sea una técnica muy apropiada para ellos y quiero concluir diciéndoles que el glaucoma como les comentaba antes es una neuropatía crónica irreversible multifactorial ya lo hemos visto el factor de riesgo más importante es la hipertensión ocular el pilar diagnóstico fundamental tiene que ser el análisis de esta papila y de la capa de fibras nerviosas ya hemos visto que el examen biomicroscópico es muy importante pero también tenemos capacidad de estudio función y estructura como hemos visto existe tratamiento el planteamiento del cual va encaminado a controlar el patrón evolutivo de la enfermedad desafortunadamente no a restaurar el daño afecto y que sin lugar a duda el diagnóstico precoz es fundamental para evitar llegar a fases más avanzadas y que reflexiones podemos hacer cuáles han sido los avances más importantes en la última década a nivel farmacológico las prostaglandinas como pilar terapéutico ha evitado que muchos pacientes llegasen a ser intervenidos ha sido un fármaco se ha posicionado como un fármaco de primera línea antes eran los beta bloqueantes exclusivamente ahora también las prostaglandinas y tienen un menor potencial de efectos a nivel general por lo tanto es un muy buen fármaco a nivel diagnóstico estos métodos que les enseñaba de tomografía es francamente importante a nivel quirúrgico la mitomicina los antifibróticos me dirán ¿qué es la mitomicina? es una sustancia que solemos utilizar en la cirugía de glaucoma para disminuir el potencial de cicatrización cuando nosotros hacemos una cirugía de glaucoma nuestro organismo pone en marcha todos los mecanismos para que se cierre yo siempre les pongo a los pacientes un ejemplo si usted con un cuchillo cortando el pan se corta querrá que esta herida se cierre y nuestro organismo pone en marcha todos los mecanismos de cicatrización pues que nuestro organismo no sabe diferenciar que este corte es malo que queremos que se cierre pero el corte que hemos abierto para una cirugía filtrante no querríamos que se cerrase por tanto utilizamos sustancias como la mitomicina como el 5-foracilo esto nos ha ayudado a mejorar el porcentaje de cirugía filtrante de éxito los anti-VEG que les he comentado antes en aquel caso de glaucoma neovascular nuevas técnicas como la no perforante que también lo hemos hablado nuevos dispositivos de glaucoma y los mix y en el presente en el presente hay un aspecto que pienso que es fundamental la individualización del tratamiento cada vez vamos a atender más a estudios de farmacogenómica para saber exactamente el potencial de respuesta de cada paciente yo tengo dolor de cabeza me tomo una aspirina y puede que me haga efecto puede que a mi hermana se tome una aspirina y aquella aspirina no le hace efecto no tenemos por qué responder todos igual y es importante conocer el nivel de respuesta y sobre todo si son fármacos con un potencial de efectos secundarios importante conocerlo de antemano será un gran avance el estudio genético el estudio genético no sólo como diagnóstico es importante ante todas las enfermedades si los pudiésemos tener bien no sólo fenotipadas sino también bien estudiadas desde el punto de vista genético podríamos avanzar en el momento de que las terapias tuviese el tratamiento tuviese un avance mucho más patente y en el futuro ojalá pudiésemos pasar a hablar de curación y no de cronicidad y por supuesto restablecer esta función visual el profesor Barraquer con su sonrisa siempre nos ha enseñado un aspecto importantísimo que el profesor Rafael Barraquer nos ha dicho tratar a los pacientes como os gustaría ser tratados sin lugar a duda porque detrás de cada enfermedad hay un paciente por lo tanto esto es lo que tenemos que tener la sensibilidad suficiente para tener en nuestras consultas y sin lugar a duda nuestro gran maestro el profesor Barraquer nos lo enseñó y espero que les haya podido orientar un poquitín en el arduo campo del glaucoma yo hablo en nombre de todo el departamento cualquiera de los miembros podía explicar y probablemente mejor que yo entonces si les parece hay el coloquio entonces vamos a responder a las preguntas dudas si sabemos si podemos que nos puedan hacer ustedes yo creo que la presentación ha sido muy muy clara de todas formas desde el punto de vista de los que trabajamos en este campo puede parecer muy claro y a lo mejor desde el punto de vista de el afectado a lo mejor hay otras inquietudes quizás sería interesante que pudiéramos compartir este diferente punto de vista bueno concretamente y en relación con la tonometría de aire para realizar screening para realizar para intentar sobre todo en exámenes de empresa puede ser de gran utilidad porque nos pueden digamos alertar en muchos casos sobre posibles niveles de tensiones de tensión que puedan realmente ser una tensión que está correspondiendo a un nivel que puede causar daño al nervio óptico pero sin embargo no es el sistema que habitualmente se pueda considerar el más adecuado para hacer un seguimiento indudablemente hay otros sistemas y concretamente el que como antes ha comentado la doctora Canut digamos el gol estándar digamos el tonómetro que habitualmente se utiliza en se podría decir en la inmensa inmensísima mayoría de las consultas es el tonómetro de aplanación que indudablemente hay que digamos en el momento actual y desde hace algunos años siempre tener en cuenta en el momento de la medición con el tonómetro de aplanación como ya ha comentado la doctora Canut lo que corresponde al grosor de la córnea hay una tabla que sirve para ajustar los valores digamos obtenidos a un valor más próximo al real porque digamos según el grosor de la córnea ese tonómetro de aplanación nos marcará algo de más cuando la córnea es superior a la media del grosor que se considera normal y menos cuando ese grosor está por debajo de esa media y por tanto pues el tonómetro de aire puede ser de utilidad puede alertar en unos casos y por tanto puede inducir o digamos hacer que ese paciente acuda al oftalmólogo y pueda someterse a otras pruebas que pues puedan digamos dar más fiabilidad a esa posible tonometría que corresponde a algún glaucoma o no acompañando de otras pruebas complementarias como pueden ser el examen del nervio óptico exámenes estructurales exámenes funcionales como el campo visual etcétera yo quería comentar también que este tipo de tonómetros tanto de aire tenemos otros que se llama ICARE que nos permiten también el seguimiento como ha dicho el doctor en pacientes pediátricos en los que no podemos usar un tonómetro de contacto Goldman en el seguimiento por ejemplo de la cirugía entonces estos tonómetros nos permiten también y nos ayudan a seguir a estos pacientes que en muchos casos tenemos que explorar con anestesia general en el quirófano con lo cual pues en su seguimiento sí que es muy eficaz Yo lo que quería comentar es que a veces yo lo que les sugiero es si se viene a la consulta tomamos la atención tonómetro de aplanamiento Goldman entonces es importante la franja horaria por supuesto en el momento que se toma la atención entonces a veces si les tienen mucha inquietud de saber si cuando si se toma la atención si van a la óptica que grado de desajuste puede haber con la tonometría de aire entonces siempre les digo bueno yo le dejo la atención apuntada vaya usted mañana a su óptico procure que sea la franja horaria más o menos la misma y mire a ver que decalage puede haber a nivel de la tensión que yo le he tomado y que le pueden encontrar en la óptica entonces así usted tiene una orientación más o menos de forma personalizada que digamos que rango pueda haber en cada uno de los pacientes pero procuren hacerlo en la misma franja horaria para no entrar en errores en este caso si realmente hay un son paquímetros evidentemente en todo tipo de aparatos a utilizar en este caso hablamos de la tonometría siempre conviene digamos confirmarlo con un seguimiento y que haya una correspondencia con otros tonómetros que sean de más fiabilidad pero si realmente se consigue un ajuste adecuado bueno pues puede ser una forma más práctica y en ciertos casos pues conveniente para poder hacer también un seguimiento yo creo que sobre todo muy bueno que haya la conciencia de que la presión no es un valor absoluto la presión intraocular es una cosa que varía de un ojo al otro de una persona de una hora a otra y que depende de varios parámetros uno de ellos es la relación con la paquimetría aunque también hay que decir que no se sabe exactamente cómo es esta relación o sea por ahí circulan una serie de tablas y probablemente estos aparatos se llevan incorporados dentro una de las tablas que hay pero estas tablas tienen un un valor que no está absolutamente demostrado cuál es la buena porque realmente hay una dificultad que todo el glaucoma es una enfermedad crónica en la que se desarrolla a lo largo de décadas y por tanto hacer estudios para validar exactamente pues que cómo se correlaciona un determinado valor de espesor corneal a una corrección de tantos milímetros en la presión es una cosa más teórica que real pero quizás es más importante el hecho de que por lo menos esté la conciencia de que efectivamente es importante y sobre todo en el sentido en el sentido negativo en el sentido que las córneas finas se relacionan con glaucomas y tampoco está de todo claro si se relacionan con glaucomas porque la presión parece más baja de lo que es o porque el hecho de tener la córnea fina a lo mejor ya de por sí es un factor de riesgo por otras cuestiones diferentes a lo mejor resulta que el nervio óptico es también más débil en las personas que tienen la córnea fina pero en cualquier caso incorporar este concepto incluso a nivel popular en la idea de que es lo que puede ser peligroso en una persona que tiene riesgo de glaucoma yo creo que es un paso adelante yo quiero hacer un apunte sobre esto de que tenga el pacimiento incorporado y creo que también puede ser un tema de peligrosidad debido a que podemos quizás menos falsos positivos pero quizás una enfermedad como el glaucoma es casi mejor tener falsos positivos y enviarlos y que sean diagnosticados aunque muchos sea un incordio ir a la consulta y además que no solo somos la córnea no solo es paquimetría es muchas motocomponentes entonces por ejemplo un edema de córnea que aumenta el grosor de la córnea en verdad infravalora la tensión si este paquímetro este numotonómetro con paquímetro incorporado nos está infravalorando la presión porque piensa que es una córnea gruesa y es una córnea con un edema subclínico etcétera pues quizás se pueden perder pacientes que realmente tienen tensiones altas y que no son derivados al oftalmólogo quizás que tal había que hacer muy bien cómo están calibrados o cómo están los bares de la normalidad un seguimiento que viene por el pago se entra ocular que evidencias hay en principio no tendría por qué afectar ya que los líquidos o sea el número acuoso es incomprensible o sea la persona atmosférica afecta a los gases que pueden expandirse o contraerse dependiendo de la persona atmosférica en el ojo totalmente relleno de líquido no tendría por qué variar esta presión físicamente no tendría por qué tener ningún físico físico o sea no por el ojo glaucoma etcétera los líquidos son incomprensibles no varían la presión la presión atmosférica en el ojo per se aunque haya válvulas porque aunque lleve una válvula la filtrante es una válvula natural es decir el número acuoso no es un líquido expansivo los cirujanos de retina cuando utilizan aire gas sí que entonces no puede viajar no puede volar el paciente porque puede tener una hipertensión pero en condiciones normales cuando hay cambios de presión atmosférica no está contraindicado en estos pacientes que vayan a esquiar cuantos pacientes de todo el mundo llevan válvulas y están haciendo tienen que hacer una vida normal sin lugar a duda o sea nosotros no lo no lo desaconsejamos porque no tenemos argumentos científicos para desaconsejarlo la persona que lleve válvula puede hacer y debe hacer su vida normal no hay lo que sí que o sea pero independientemente de esto los cambios digamos altitudinales puede haber cambios pero esto es otro tema a nivel de circulación de nuestro organismo y sobre todo si es un glaucoma normotensivo de presión normal puede que haya un problema de aporte vascular y este aporte vascular pueda este tema sí puede haber pero tiene que ser casos con una afectación del nervio óptico ya muy avanzada para llegar a este extremo pero a nivel de conceptos de expansión no tiene por qué sí porque como dicen toda la física de los gases es entre gases es decir como ha comentado cuando una cosa que se ha comentado mucho los pacientes que se operaban de retina y que se les ponía dentro de una burbuja de aire o de gas pues podían tener problemas y se subieron a un avión porque esa burbuja se podía como la presión del avión disminuye pues se podía expandir el gas dentro del ojo y dar un problema pero en el caso del glaucoma el ojo está lleno de líquido el líquido del ojo está a presión que es más o menos el triple de la presión del líquido en cualquier tejido como la piel o como las mucosas y cuando le hacemos una válvula de escape lo que compite o con un aparato valvular es la presión del ojo con la presión del líquido que hay dentro de los tejidos la presión atmosférica no actúa o actúa de forma despreciable sobre la presión del líquido en los tejidos otra cosa es que a lo mejor el hecho de hacer ejercicio puede hacer bajar un poco la presión al menos en sujetos normales se ha visto que el poner a una persona a hacer bicicleta estática una persona sana al rato le baja un poquito la presión intraocular luego se recupera pero quiero decir que en el momento de hacer ejercicio hay personas que lo preguntan ¿puedo hacer ejercicio? ¿me hará subir la presión? pues no todo lo contrario la presión intraocular es una cosa interesante porque es un mecanismo fisiológico muy independiente no depende de la presión arterial no depende de la presión venosa aunque efectivamente si bloqueamos la presión venosa podría subir no depende mucho del ejercicio no depende de la excitación ni del descanso es un mecanismo que va un poco por su cuenta además da la impresión de que es un mecanismo que siempre va a tope siempre va al máximo de lo que puede porque disponemos de muchísimos fármacos que nos hacen bajar la presión y no tenemos prácticamente ningún fármaco que nos haga subir la presión cuando tenemos un problema de hipotonía por ejemplo es un problema mucho más complicado porque no hay nada que nos haga subir la presión excepto en condiciones muy concretas si la hipotonía es consecuencia de una inflamación bajando la inflamación a lo mejor recuperamos tono pero no hay nada que haga que la máquina vaya más rápido porque la máquina de fabricar humor acoso ya va a tope los problemas siempre son por falta de salida hombre bueno en principio de hecho los parámetros a considerar en cuanto al control de un glaucoma se refiere en niveles de tensión que yo sepa son exactamente igual para el señor que vive a 3.000 metros que el que vive a nivel de la playa sin embargo digamos puede haber una afectación del nervio óptico en cuanto a que persista un estado de circulación que pueda repercutir sobre el nervio óptico por ejemplo en una adaptación a ese grado de altitud que pueda digamos en un momento determinado encontrarse una persona que va desde los niveles del mar a los 2.000 3.000 metros bueno puede haber unos cambios en la presión arterial pero son cambios muy transitorios que no creo que de esa manera puedan tener una repercusión real sobre un daño en el nervio óptico normalmente los daños sobre el nervio óptico son como consecuencia de un glaucoma son daños a largo plazo son daños que se van instaurando muy de forma lentamente progresiva pero no es una cosa que bueno por haber habido unos cambios pues por un momento muy breve se puedan producir cambios hablo específicamente del glaucoma bueno quizás también puede subir montañas se suben montañas muy altas pues claro la presión relativa al oxígeno disminuye la nutrición del nervio óptico la oxigenación puede disminuir y si hace más frío pues quizás también la sangre se vuelve más viscosa con el frío también la la nutrición del nervio óptico con sangre más viscosa que pues puede ser peor pero claro serían casos muy extremos y muy afectados ¿no? a ver que suba al Everest ¿no? extremos bueno creo que 5.000 ya es bastante extremo yo no lo subiría ahora hay un concepto que es la el síndrome de la amnea obstructiva del sueño que son pacientes que llevan el pop-up que llevan la mascarilla y esto se ha visto que guarda relación con el con el avance del glaucoma por el efecto que comentaban mis compañeros de hipoxia o sea la falta de oxigenación más que la presión atmosférica puede ser un factor que puede conllevar a unos cambios evolutivos pero por hipoperfusión y por falta de hipoxia falta de oxígeno pero en el caso de estas amneas normalmente es un problema que se puede estar repitiendo durante un tiempo muy prolongado y en ese caso puede tener una repercusión por supuesto en aquella persona que sufre de estos problemas hay sistemas para compensar el problema de la mala oxigenación que puede producir ese trastorno ¿Explica mucho el tratamiento de la presión intraocular alta en un ojo que ha sido cometido hace 30 años el trasplante de córnea? El trasplante de córnea en primer lugar nos dificulta la medición de la presión intraocular porque la superficie de la córnea cambia altera entonces el fenómetro de aplanación y de entrada no es fiable 100% como una córnea normal el hecho también de añadir unos colirios que también todos estos mecanismos a veces se alteran y todo esto puede complicar también el tratamiento a veces los ojos al ser ojo se ha operado se responden mal también algunos tratamientos como por ejemplo las prostaglandinas pueden producir cierta inflamación y hacer daño al injerto bueno pero de todas formas pienso que una hipertensión mantenida puede terminar causando digamos alteraciones en el uniterio de la córnea no sin duda es un campo muy importante es uno de los problemas importantes que tenemos tanto seguramente los especialistas de glaucoma con el ojo que tienen trasplante incluso yo diría que más es más problemático la repercusión que tiene el glaucoma sobre los trasplantes porque en general el glaucoma en un trasplante de córnea suele ser una causa de fracaso de los trasplantes el glaucoma a menudo se asocia a una muerte progresiva de las células del endotero corneal y eso hace fracasar a los trasplantes incluso aunque no haya habido un rechazo y esto se está viendo incluso con las modalidades más recientes de trasplantes como son los trasplantes por capas los trasplantes endoteliales sigue siendo un problema y bueno hay dinámicas en todas las direcciones hay también cuestiones sobre si ciertos tipos de trasplantes pueden provocar ciertos tipos de glaucoma es un campo donde hay mucha actividad que no se han hecho con las consultas y no me puedo morir de un infarto porque es una de las faltas de una mentalidad más importante es que debo hacer mi padre es de glaucoma y mi madre también estoy cumpliendo años ya que me vas a hacer sobre el día es lo importante que más puede hacer para dedicar a mi glaucoma a partir de una mirada de hacer su inocidad y un control de glaucoma no es muy tensivo el porcentaje de un glaucoma tiene un glaucoma no es muy tensivo y es que el paciente deberíamos pensar en cómo llevar a un tema prevención antes de que exista la normotensiva y la que exista un daño en glaucoma normotensivo hay la estadística o sea el porcentaje es muy amplio esto siempre ha sido motivo de controversia hay especialistas que te hablan de hasta un 40% de sus consultas pero el tema del glaucoma normotensivo hay un factor importante hay que conocer siempre la presión basal o sea tenemos que ir a una medicina personalizada a veces cuando conocemos la presión basal vemos que aquel paciente igual su presión basal es 25 o más entonces ya no podemos hablar de un glaucoma normotensivo entonces si conocemos bien yo estoy segura que 40% es una barbaridad probablemente sería alrededor de un 10-20% de los pacientes que acuden a nuestras consultas y que ya es mucho entonces uno de los factores de riesgo generalmente del glaucoma normotensivo suelen ser mujeres de edad media con antecedentes muchas veces de cefalea cefalea migrañosa suelen ser hipotensas sistémicas es decir la tensión arterial suele ser baja y entonces en estos pacientes es importante hacer un registro de tensión 24 horas si haces un registro de tensión 24 horas te puedes encontrar que por la noche hay menor tensión arterial hay lo que se llama unos DIP nocturnos una pérdida de presión y hay un problema de percusión que es lo que hablábamos antes o sea siempre el tema de percusión entonces el glaucoma normotensivo hay que valorarlo en estos aspectos es decir hay que hacer como todo la prevención si hay un antecedente pues en la familia hay que saber exactamente qué tipo de glaucoma entonces en estos pacientes como decía el profesor Barraquer es más fácil subir o sea bajar la tensión que subirla cuando la tensión está muy baja entonces hay pacientes que dicen bueno la tensión la tengo baja ¿qué puedo hacer para subirla? a veces es francamente complejo entonces lo que nosotros aconsejamos también es valorar aspectos generales si tienen problemas circulatorios si tienen problemas pues que puedan repercutir en el aporte sanguíneo es decir problemas de varices si hay fenómenos espásticos de reino si hay cambios de temperatura todo esto va asociado o puede ir asociado a una probabilidad mayor de tener un glaucoma normotensivo solo como comentario antes en la charla que presentaba la doctora Canut hacía referencia que en la raza africana era mucho más frecuente la presencia del glaucoma primario de anóculo abierto también en el glaucoma normotensivo se considera al parecer es mucho más frecuente en ciertas razas orientales concretamente y según parece entre los japoneses se da con una incidencia mucho mayor que en otras poblaciones del mundo ¿de haber algún factor racial que pueda explicarlo probablemente o tengan mayor tendencia a las hipotensiones arteriales que no lo sé exactamente en el caso de ellos que pueda ocurrir pero parece ser que con más frecuencia se presenta este tipo de glaucoma entre ellos que la forma más fácil de hacer screening de glaucoma es mediendo la presión intraocular la que operativamente es más simple es la que funciona y por eso se ha hecho pues la semana de glaucoma pues hemos mirado pacientes hemos tomado presión ¿no? y ahora pacientes dirían bueno ¿hay algún valor de presión? sabemos que es complicado sabemos que se ha digamos criticado mucho los límites absolutos del libro de presión normal o presión alta y por eso se habla de glaucoma norootensivo pero ¿hasta qué punto es así? o sea ¿hay alguna presión por debajo de la cual se puede estar tranquilo? es decir si una persona nunca ha tenido una presión por debajo de tal valor que cuando lo han medido nunca se puede estar tranquilo aunque tenga antecedentes familiares aunque tenga otros factores de riesgo sistémicos de que de que no tiene riesgo o que tiene un riesgo muy pequeño de acabar teniendo un glaucoma norootensivo yo creo que no se puede generalizar o dar una cifra para todos por igual porque de hecho de la misma manera que tampoco se puede establecer un límite que antes comentaba la doctora Canut las tensiones normales durante mucho tiempo durante muchos años se consideró como una tensión normal toda aquella que estaba entre 10-21 y a partir del 21-22-23 milímetros frecuentemente se iniciaba un tratamiento en realidad en el momento actual existe lo que se llama la hipertensión ocular que si no existen unos factores de riesgo como puede ser sobre todo los antecedentes familiares como puede ser la miopía ciertas enfermedades cardiovasculares la diabetes etcétera digamos que pues nos encontramos más de una vez que vamos controlando y haciendo un seguimiento durante muchos muchos años y que se mantiene se mantienen muchos de ellos con tensiones entre 22-24-26 milímetros de mercurio y que pues bueno pues por control de pruebas estructurales por control frecuente del campo visual etcétera se comprueba que a lo largo de los años no se manifiestan alteraciones y por tanto pues de la misma manera no sé si se podría considerar por debajo de esta cifra yo creo que en cada persona habrá un nivel por debajo del cual seguramente se vaya a ralentizar la progresión de daños o se dejen de presentar esos daños pero no creo que se pueda establecer una cifra como digamos generalizada Hay un concepto que es la presión objetivo la presión objetivo es un concepto que se maneja mucho también dentro del mundo del glaucoma ¿cuál es la presión objetivo? aquella presión en la que no constatamos pérdida entonces ahí sí que también hay el factor individualizado entonces a veces el paciente establecer un rango de normalidad de 10 hasta 21 fíjense que rango más amplio puede que nosotros mismos a veces tienes la sensación que es como si negociases con el paciente ha subido un punto ha bajado un punto entonces hay que transmitir la idea que no es tan importante el punto de subida o punto de descenso y a veces les digo a los pacientes mire usted ahora está en tensiones de 18 y tiene que operarse porque está perdiendo campo porque hemos establecido todo el tipo de tratamiento y ahora probablemente entrará otra persona que está en 24 de tensión y no vamos a tratar es un hipertenso ocular y no tenemos motivos no tenemos argumentos suficientes para tratar por tanto el concepto es un concepto un poquitín amplio y a veces a los pacientes yo lo entiendo a mí también me costaría si tuviese que entender estas cifras luego en el glaucoma normotensivo hay estudios que dicen que por debajo de 18 tienen estos estudios lo que llaman el AIS que es el glaucoma avanzado son estudios multicéntricos esto depende también o sea depende de cada tipo de paciente cuando nosotros queremos tener tensiones bajas tensiones bajas alrededor de 10-12 sabemos que el nervio óptico en estas tensiones es muy probable que no haya pérdida y que es muy difícil conseguirlo médicamente en estos casos la cirugía es una gran ayuda porque la cirugía evita las fluctuaciones un paciente se pone una gota la gota tiene un efecto una farmacocinética pones la gota baja pero luego vuelve a haber un ascenso la cirugía si funciona tiene más un patrón más lineal y estas fluctuaciones son menos frecuentes por tanto en glaucomas avanzados nosotros el centro tiene muchísima experiencia de muchos años en cirugía tenemos grandes maestros que nos han enseñado y la cirugía de glaucoma bien controlada en este tipo de pacientes sobre todo glaucomas avanzadas nosotros nos da un plus de seguridad en este aspecto porque con la mitometina lo que hablábamos antes podemos conseguir cifras de tensión muy bajas alrededor de 10 esta es una cifra muy aconsejable si lo podemos conseguir yo tengo el punto que al igual que es un tópico pero no hay enfermedades sino enfermos pues la presión también es totalmente individualizada los errores que se cometían de por encima de 21 pues tenía glaucoma y por debajo de 21 pues no y la presión es un factor de riesgo entonces hay que englobarlo en todas las pruebas que tenemos estructuradas y de campo visual que incluso estando todo correcto también hay que ver porque glaucoma es algo progresivo que pueden haber pacientes que tengan todas las pruebas correctas pero puede ser que esas se vayan deteriorando porque por desgracia pues las pruebas no están o bien o mal pueden estar bien e irse perdiendo y los pacientes con antecedentes con factores de riesgo pero con las pruebas bien pero que van perdiendo pues quizás necesitan ser tratados y de hecho ahora incorporaremos un estudio con una prueba nueva para ver si esto es realmente así o no es decir no que esté todo correcto quiere decirme libro y no voy a tener una coma nunca sino que puede estar todo correcto e ir perdiendo y es un factor determinante para tratarlo ¿a qué punto incluyen o no factores medioambientales medioambientales de estrés de la discusión no sé qué me pregunto no sé pero es un tema que muchas veces nos lo preguntan y normalmente no sabes responder porque estás hablando casi de humo ¿no? 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 externos en este caso ambientales de nutrición que puedan influir realmente en la evolución de un glaucoma ¿de un glaucoma crónico? ¿de un glaucoma crónico? ¿de un glaucoma crónico simple? a ver no sin embargo sin embargo hay un problema quizás relacionado con ciertas situaciones de estrés de nerviosismo intenso que sí que puede a veces ser desencadenante de un tipo de glaucoma que es el glaucoma por si angular agudo que es el ataque agudo del glaucoma es decir a veces por problemas de tipo emocional por discusiones a veces nos han llegado pacientes que unas horas más tarde han venido con unos niveles de tensión extremadamente elevados con un cuadro de un inmenso dolor con pérdida brusca de visión etcétera y que pues cualquier situación que pueda producir en esos pacientes que tienen unas estructuras que predisponen a lo que se llama el cierre angular que es una cámara anterior estrecha y un ángulo estrecho pueden digamos ser motivo de una cierta dilatación y como también en estos cuando hay estas estructuras que se consideran posibles factores que pueden desencadenar el empleo de ciertas medicaciones como son los tranquilizantes sedantes somníferos etcétera y evidentemente cuando vemos un paciente en la consulta con unas estructuras esa cámara estrecha y el ángulo estrecho normalmente procuramos nunca dilatarlo sin hacer algún tipo de tratamiento preventivo que puede ser la realización de una iridotomía periférica para evitar el cierre angular pero si en una situación de estrés en estos casos si puede ser específicamente perdón solamente como una cosa anecdótica hace muchos años en un mismo día personalmente atendí a una abuela una madre y una nieta abuela como de 90 años madre de unos 70 años e hija de unos 40 años que los tres vinieron con ataque agudo de glaucoma después de una gran discusión familiar hay que decir que esto que el glaucoma como ha dicho el doctor Graciel el glaucoma de ángulo estrecho y el glaucoma por cierto angular agudo es minoritario claramente minoritario en nuestra en nuestra en nuestra población yo no sé si puede ser un 10% como mucho o menos pero no es así en todas partes del mundo también por ejemplo en los ojos orientales sobre todo en el extremo oriente en China parece ser que es casi el 50% de los glaucomas allí o sea que depende mucho de la configuración anatómica del iris y del ángulo que hace que bueno se produce ahí un mecanismo en el fondo muy simple de bloqueo mecánico de la circulación del acoso el mecanismo del glaucoma más habitual de ángulo abierto es como más misterioso porque no se ven cambios macroscópicos en el ángulo probablemente los hay pero son microscópicos una última pregunta quizás dimas porque estamos acabando el tiempo la pregunta es cómo se detecta un glaucoma pediátrico un glaucoma congénito bueno hay bueno niños en general ¿no te puede explicar todas las cosas? bueno en principio hay el glaucoma congénito que en principio de hecho es el más fácilmente diagnosticable porque hay unas características muy específicas muy concretas como puede ser una córnea muy grande que no tiene brillo que es digamos una tonalidad mate que tiende a hacerse grisácea por el edema que se va produciendo y en este caso y una gran epífora la grimeo fotofobia etcétera que eso facilita el diagnóstico luego hay una serie de glaucomas que digamos vienen asociados a otras anomalías que nacen con el niño y que pues a veces son llamativas desde un momento entonces ese niño por el hecho de tener esa anomalía siempre hay que estar atento y vigilarlo luego viene otro tipo de problemas en niños como son aquellos que como consecuencia de una cirugía o luego presentan también alteraciones de la presión ocular pero como esa cirugía previa pues lógicamente obliga a hacer unos exámenes digamos siempre puede haber algún indicio que la mayoría de las veces pues con una tonometría como en la que antes se ha mencionado se podría detectar pero de hecho después de los tres años dos años y poco más que ya no se manifiesta ese agrandamiento del globo porque adquiere las paredes del ojo adquieren una rigidez de hecho pues puede pasar también desapercibido sin embargo yo diría que la mayoría de las veces en los niños que tienen un glaucoma casi siempre llegan asociados a otro tipo de patología que digamos nos puede alertar y por tanto estar atento es realmente un tema que podríamos estar hablando mucho tiempo es un tema fascinante y hemos tenido una discusión muy interesante espero que haya sido ilustrativa para todo el público de aquí yo de nuevo tengo que decir que se nos está acabando el tiempo y que únicamente pues quiero de nuevo agradecer a todos la asistencia agradecer a la asociación del glaucoma por esta iniciativa y por este recuerdo que nos ha hecho quiero agradecer a todos los panelistas y ponentes por su colaboración y desde luego también al público por esta respuesta tan importante que hemos tenido en este acto muchas gracias a todos y buenas noches gracias a todos